Erick de los Santos y Martínez, las amarillas que ha mostrado el árbitro Férez, levanta Noguera, va a ir a buscar el colo, allá está de espaldas al arco Ramírez, Ramírez jugó a Monseglio, ¡tiroooool! ¡Gol! ¡Gol! En la nacional, Manuel Monseglio, Manolo Monseglio, una pelota larga, puesta en dirección de Noguera, un tiro libre del argentino que cayó en la medialuna, el colo Ramírez la peleó de espaldas al arco, Puso el pecho, puso el cuerpo, medio que asistió para que viniera Monseglio, que de frente y de primera, puso la bola abajo, contra el palo derecho de Gentilio, pasó a ganar Nacional, Monseglio a los 27, 1 a 0, el 24 le da la razón a Guti. Señores, de media distancia, una vez más, Nacional aprovecha un remate de afuera del arco, aparece un buen centro de Noguera, la peleó el colo Ramírez, la pelota derivó hacia atrás, y Monseglio apareció por el sector izquierdo para sacar un remate fuerte abajo, contra el palo diestro del guardameta grande, para que pase a ganar el equipo de Nacional. En la primera llegada del tricolor, Nacional se pone en ventaja, Gentilio se había tirado, pero no llegó Monseglio, primer pelota que toca, primer gol de Nacional. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. No pasaba nada en el estadio, van a pegarle en el conjunto tricolor por medio de Monseglio. Veremos cuántos... Juega en dirección de Cabral, bien Cabral, limpió a tres jugadores de Nacional para salir bien, elegante. Tocando para De los Santos, De los Santos para Cabral, Cabral se arrima, Cabral no puede ahora colocar en dirección del futbolista Rivero. Manda para Pereira, Pereira, entregando para De los Santos, De los Santos a Pereira, centro para Rivero. Salió Malichá, sobre Lupi, gol. Gol, gol de Racing, el argentino Verón Lupe aprovechó una triangulación linda, interesante por derecha, un centro que vino pasado. Allá salió Hichazo, de mala manera, dejó la pelota servida para que Verón Lupe, que llegaba por el segundo palo, tuviera que empujarla al gol. Lo empata Racing. Racing llegó el tanto de la escuelita de una manera poco creíble para lo que había hecho Racing. No podía ser de otra forma si no era con un error en el fondo de Nacional. Verón Lupe lo empata justo sobre la campana. Los 46 están 1 a 1. Una muy buena triangulación del equipo de Racing por el sector derecho. Una pelota puesta en profundidad para que Agustín Pereira fuera de la raya de fondo, mandar al centro. Falla Hichazo en la salida y apareció Verón Lupe, el argentino, para con cortos golpes de pierna, mandar la pelota al fondo del arco. No llegó a sacarla Lozano y Racing, que parecía se iba en desventaja, lo empata el término de los primeros 45. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Ángulo superior izquierdo de Gentilio solo atinó a mirarla el guardameta de Racing, Rodríguez, que el otro día de afuera del área había castigado duro, parejo. Hoy cambió, hoy puso el pie de manera elegante, exquisita, una definición en HD para ponerla arriba, lejos del alcance de Gentilio. Este volante que se acostumbra a llegar y a disparar de media distancia. Y en el momento donde Nacional no lo pasaba bien, porque no había arrancado de buena manera la segunda parte. A los siete, Jonathan Rodríguez y un golazo. Dos a uno. Soberbio remate de Jonathan Rodríguez. Nacional la movió de izquierda a derecha, un gran pase de Monseglio para Lozano, que invadió por el sector diestro. Enganchó, se sacó de arriba la marca de su jugador. Y después tocó la pelota atrás para que Jonathan Rodríguez, como venía, le pegara con la parte interna del pie derecho. La colgada del arco de la Colombe. Y Nacional, que no la pasaba bien, ahora supera Racing dos a uno. Golazo del cinco. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Y además pidió para ingresar antes del córner, justamente por eso. Va a pegar a la pelota Racing. Tocaron para el Rivero. Centro cerrado. Cabezazo. La pelota al córner. La pelota al córner. Mirá vos, cómo se durmió Nacional. Un centro largo de Rivero. Cabeciaron prácticamente sobre el final de la cancha. La tiraron al medio. Salió otra vez mal. Hichazo. La pelota a un hombre de Nacional y se perdió al córner. Tiro de esquina nuevamente para el equipo de Fermani. Qué flojo partido de Hichazo en su reentrero Nacional. Y justo hoy cuando tiene que... ¿Eh? Y justo hoy cuando tiene que estar seguro del arco, ¿no? Totalmente. Bueno, córner que va a tomar Verón. Hablo de Verón Lupi, el argentino. Está acomodando la pelota en el cuarto de círculo. También está Rivero. Se quedan todos los que habían subido en la jugada anterior. Cabral, Gorocito, Méndez. También el futbolista bueno. Bien el envío. Balón al área. Cabezazo. Gol de bueno. Gol de Racing bueno. Gol de Racing bueno. Apareció el número tres para por el segundo palo. Llegar a empujar la pelota. Lo empata Racing. El equipo de Sallago. Nacional falló por arriba. Se quedó Hichazo. El cabezazo vino sobre el segundo poste. Y ahí apareció bueno para entrar con todo. Y para meter la pelota adentro. Lo empata el equipo de Racing. Se durmió Nacional. Están dosados. Como toda la noche. Nacional durmiendo la siesta. Apareció totalmente habilitado. Bueno. Para marcar el gol. Y para concretar el empate de un Racing. Que no se veía por ningún lado. Pero Racing había mejorado en el complemento. Baldazo de Bofri en el centenario. Racing lo iguala. Nacional ahora tendrá que salir a buscar el partido. Va a dejar espacios. Y Racing se ha hecho fuerte de contragolpe. Marcó mal el tricolor. Pagó en pecado propio. Lo empató la Academia. Es otro golazo de Superfútbol. En Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Bueno. La verdad.